Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a este segundo capitulo de Tecnica y estilo de Brian May En el capitulo de hoy veremos Lo que acabo de hacer Los Riffs Los Riffs son Una parte muy importante de una canción Sobre todas las canciones de rock Son como esa melodía que esta al principio Que se repite bastante Y que genera la identidad de una canción Voy a tocar un riff que quizás Es el más conocido de toda la historia Para que mas o menos entiende y quede bastante claro que es un riff Y bueno, Queen tiene muchos riffs Solamente puse este como ejemplo Porque es quizás el más conocido de todos y es muy gráfico Los Riffs pueden ser melodías por ejemplo Como en este caso que era una melodía acompañada Como un acorde de cuarta O por ejemplo también pueden ser acorde Si bien aquí no es una melodía Pero tiene un fuerte carácter Lo que alguna vez en la masterclass que hice Les comentaba El material con fuerte carácter o identidad Ok, pero volvamos a Queen Para este capítulo Les tengo una gran noticia Porque contamos con el acercamiento electrónico ¿Ya? Y el acercamiento electrónico ¿Qué consiste? Es un sistema que Ustedes me ven hablando aquí En la cámara de al frente Y puedo pasar la mano por delante de la guitarra Pero cuando me pongo a hacer música Se activa el zoom Para que ustedes puedan ver La guitarra Las cuerdas de más cerca Y lo pueden usar como un tutorial Este capítulo Los reads de Queen Son bastante variados Hay de distinto tipo Los podemos clasificar De alguna forma Intenté clasificarlos Por ejemplo Los que están basados En acordes Ya Los más sencillos Vamos a poner el primer ejemplo De esta canción Que se llama ¡Hámonos a Far! Una de las cosas que Bryan tenía Como... casi como un fetiche O dentro de sus acordes regalones Era hacer un LA Por ejemplo Un LA Con un semi cejillo y luego pasar un RE o, para los que conocen un poquito más de armonía la parte teórica pasamos del primer al cuarto grado y no solamente lo ocupan los riffs, por ejemplo el SOLO en Google Rocking bueno, no es un riff esa parte del Google Rocking, es la parte del SOLO pero, como ustedes pueden ver, lo usaba bastante o por ejemplo en el AIF Magic, en el SOLO también es un clásico, ¿cierto? como usaba esta combinación o por ejemplo en el Riff de The Hero, del disco Flash Gordon como pudimos ver en The Hero, bastaba con esa combinación para hacer un riff vamos viendo otro riff que se basa más o menos en esta misma combinación pero con más acorde y un poquito más elaborado por ejemplo, Sweet Lady del disco A Night of the Opera, del año 75 ok, como ustedes pueden ver aquí ya no hace esto el acorde completo, sino que simplemente hace solamente pasa el cuarto grado, el intervalo, ¿ya? no cambia el cuarto grado del acorde, ¿ya? transforma un acorde, por ejemplo, de MI mayor en un acorde de MI sus4 y como ustedes pueden ver aquí hace el semisejillo con el dedo 3, ¿ya? y aquí hace el bajo en la quinta cuerda, ¿cierto? y el acorde en el tercer, en la cuarta, tercero y segundo entonces suena bastante llenito otra forma de usar también esta combinación quizás menos evidente es en el caso de Brighton Rock, al comienzo se dan cuenta, por ejemplo, que pasamos de Do sostenido a Fa sostenido, ¿cierto? es el cuarto grado lo que nombré recién el equivalente a La y Re ya, por ejemplo y luego hace esta figura el lo mismo que el que lo ocupa con bastante frecuencia otro tipo de riff que vamos a ver son también riffs que son basados en acordes que también sirven como no solamente como riff sino que también esa misma secuencia armónica sirve para las estrofas de las canciones por ejemplo vamos a ir con uno muy clásico que es Child Your Mind It Down atención aquí en el en el switch que en Child Your Mind It Down ahora voy a probar con las tres cápsulas encendidas ya que le da un sonido con hartos graves que me parece que por ahí va el sonido de esta canción el otro que es clásico y que también sirve como como acordes para la secuencia de la parte cantada de la estrofa es I Wanna Roll bueno también sirve para el coro así que eh gracias a ese gran riff eh se se construye una canción casi completa hay otro tipo de riff que son más rítmicos por ejemplo como Keep Yourself Alive ya vamos a usar la combinación que de cápsula de mástil con cápsula de puente y fuera de fase también bajamos un poquito el volumen lo que le comentaba en el capítulo anterior con respecto a los cambios de fase hay que tener cuidado y manejar el control de tono para que no suene tan chillón ok ocurre también algo muy interesante a nivel de escalas con respecto a este riff ya ya que usas la escala pentáfona un poquito coqueteando con la escala de blues por ciertos momentos como ustedes vienen este Double Stop con Bending que hago aquí y pero también se podría considerar dentro del modo Dorio ya bueno yo creo que Brian pensaba más bien en la escala pentáfona o de blues ya y en la medida de lo posible agregan esta nota en realidad que es muy usado hacer esto dentro de la escala de blues esto pedir de prestar una nota al modo Dorio ya otro riff también clásico dentro de los rítmicos cierto es el de Stone Cold Crazy así que vamos nuevamente con todas las cápsulas de encendida pero esta vez todas en fase a diferencia de la del capítulo anterior donde mostré el sonido no teníamos el acercamiento que con el que contamos hoy día que lo van a poder ver bien como se toca este riff bueno bueno y por supuesto el riff con el que comencé este capítulo Dism Time ya que también se basa en la escala en la escala de blues en F sostenido otro tipo de riffs que son bien usados que tienen alguna algunos giros melódicos característicos por ejemplo Stone Cold Crazy tenía el acorde cierto la tercera menor con respecto a la escala ya y hace como esa pausa ahí en ese grado ya que es como bien emblemático del rock ya ese tipo de giros por ejemplo Dragon Attack del disco The Game también tiene ese ese giro y hace unas pequeñas pausas en el tercer grado de la escala ahí está esa es la nota el tercer grado y el otro es The Hitman ya del disco Univando bueno aquí en realidad lo amplio un poco más no solamente para aquí sino que para también en el cuarto o en el quinto grado ya y luego hace este giro que es típico cierto de la escala pentáfona de blues o la escala de blues simplemente ok y por último quizás los más sofisticados o los más elaborados en realidad sofisticados y que son más largos ahora estoy hablando principalmente de composiciones de Brian o composiciones que están a nombre de Queen ya y donde probablemente Brian fue quien creó los riffs porque también hay muchas canciones de Queen cierto bien rockeras que fueron composiciones de Freddie y que también tienen muchos riffs y que los vamos a abordar en otro capítulo más adelante cierto porque creo que lo de los riffs de Queen abarca para por lo menos un capítulo más vamos con el riff de Son and Daughter del disco Queen 1 ya la canción con la que termina ese disco y que fue el lado B de del primer single de Kill You Set Alive curiosamente el primer disco de Queen el primer single el primer disco cierto que tenía cara A y cara B los singles antiguos las dos eran composiciones de Brian May y vamos con este riff que dice más o menos así ok, como ustedes pueden ver es una melodía ya que dura varios compases y tiene dos o tres cosas rítmicas que lo hacen que le dan bastante identidad es como un riff muy Black Sabbath este riff yo lo encuentro tiene harto de boom además como ustedes saben Brian May y Tony Yomi son bastante amigos son bien compadres incluso se recordaría que van a grabar un disco juntos lo que sería genial les recomiendo que escuchen el disco que hizo Brian May con Eddie Van Halen que es buenísimo una jam se mandan una jam muy buena realmente a pesar de estilos muy distintos compaginan muy bien Son and Daughter por ejemplo parte con boom boom marcando bien el beat después viene esto es como un poquito más sincopado y después esto también sigue manteniendo ese tipo de ritmo entonces primero beat sincopado y al final como que persiste un poquito más la sincopa como para darle un poquito más de tensión al riff esa era la forma como iba construyendo Brian su riff y para que sonara interesante bien y el otro por supuesto un clásico de clásicos Now I'm Here ok como ustedes pudieron escuchar Now I'm Here también es un riff bastante extenso tiene bastante elaboración pasa por... de aquí también ocurre algo bastante interesante se basa en la escala pentáfona se basa en la escala pentáfona mayor también aunque también podríamos decir que está un poco en el modo mixolidio ya pero como yo decía anteriormente creo que más que en modos pensaba en en pentáfona con escala de blues también ya y bueno otra cosa interesante aquí cuando llega a esta parte del riff hace esto hace esto ya es típico del blues ya y es como una variación de lo que comentaba en un principio ya de hecho en este riff la versión de estudio está grabada con dos guitarras y una guitarra hace esto cierto lo que nosotros habíamos comentado en el inicio de este capítulo de este giro que a Brian le gustaba mucho bueno como ustedes pueden ver muchos de estos riffs de Queen influyeron mucho en la historia de un rock ya por el sonido por los giros melódicos por el uso de las escalas por el uso de los acordes así que para que le cuenten a Calamaro que dice que Queen es una banda inflada no en realidad Calamaro es un gran músico así que pero suele ocurrir con los grandes músicos y con los grandes futbolistas por ejemplo que que de repente no tienen comentarios muy afortunados o comportamientos muy afortunados como voy a venir manejándose a jugar como si están tontos ¿me sabes? no fue culpa mía no fue culpa mía no fue culpa mía no fue culpa mía ok amigos bueno eso es todo por hoy los invito a suscribirse a mi canal porque vamos a continuar con con esta serie de técnica y estilo de Ryan May ya en el próximo capítulo vamos a empezar a adentrarnos un poquito más también en lo que son los solos de Ryan y y para seguir aprendiendo analizando y aprendiendo de este gran guitarrista de esta gran banda llamada Queen ok amigos nos vemos chau